hola hola qué tal hoy me invitaron mis hijas a comer almohar más bien almohar y ya me están hablando que quieren que vayan pero miren en qué voy en el tip de carla antes de que se lo lleven y yo voy a dar una pasadita aquí bien preocupado de cómo me voy a subir que se lleva el jeep carro tan bonito que está me gusta me lo regaló está mejor allá en méxico yo pedí esto como se llama alejandra son unos fideos planos así le dijeron y luego agarramos unos dumplings aunque mi papá ya está un poco aburrido de este restaurante porque nosotros veremos cada semana dos veces a la semana pero es como morir en su lugar de chismear entonces a mi papá le va a tocar chismear exactamente y aquí estamos bueno voy a ver las chismositas si traigo un chisme usted también miren mi hermoso me voy a mirar aquí está mi papá caminando emiliano porque ya no sé si quieres quedar sentado emiliano miren qué bonito se mira hoy ya les estamos empezando a poner zapatos así como los del papá el abuelo papá estos zapatos que ¿eh? no se los robaste a marcos son de marcos pero voy a ver a ver si yo para qué veis de zapatos se va a enojar ay no se va a enojar porque trae estos zapatos no se crean no se crean no se crean no se crean ya quiere otra bebé ya quiere otra bebé ya quiere otra bebé ya se acabó la juguarreta ya nos vamos bye abuelito bye bye y bye pero está bien entretenido si papá vayas a limpiar la casa ya la tengo bien limpia ay amor anda a verla vamos a relajar sin ruido nosotros nos vamos a chismear si más más si no llegamos ahora ya chicas ay le faltó el chico pobre gracias gracias y no van a ir a visitarme a la casa si yo también quiero exceder si cuando está mi hija pues usualmente hay algo bien chido de comer si si voy a hacer unos camarones el lunes lo voy a hacer ah bueno el lunes vamos adiós adiós